Si te encuentras hoy, lleno de pena, ya no te encontrarás amigos. ¡Venga, San José! ¡Esperamos! ¡Feliz San José! ¡Este es el que te quiere! ¡Te hace sentir en tu casa! ¡Este es el camino a San José! ¡Este es el camino a San José! ¡Este es el camino a San José! ¡UDO EN EL SERADO! ¡A tocararte! ¡Séma, San José! ¡Si te encuentras un camino a San José! ¡Gracias!